Ya llegó el 20 de enero La fiesta de Cicelero Los palcos engalarados La gente espera el ganado Esta si es la fiesta buena La fiesta del agrado La fiesta si está buena La fiesta del agrado Debajo En la fiesta de Colombia Más bonita en el agrado Allá vaya Gabrielito En su caballo pichetero Con cicelero Con cicelero Así es la fiesta buena La fiesta del agrado Así es la fiesta buena La fiesta en el agrado ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Primero enérgico! ¡Uh! 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 ¡Ah, ole! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Abre el público! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Fuerte! ¡Los palcos de canaño! ¡La gente espera el ganado! Esta sí es la fiesta buena La fiesta en el agrado La fiesta en el agrado ¡Eso es Camilo! ¡Bueno! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Alex! ¡Alex! ¡Gracias! 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 Esta sí es la fiesta buena La fiesta en el agrado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en el agrado La fiesta en el agrado